eeey que pasa señores estamos en otro video del canal y bueno amigos parece que me he liado ahí un poco pero bueno este vídeo es un vídeo que me habéis pedido muchos que haga y es diciendo porque en la versión en español no han regalado ningún héroe ok a ver esto es bastante fácil de responder simplemente hay que pensar un poquito a ver bueno vamos a ver este evento que que a ver cómo nos va por aquí y bueno voy a explicar rápido para el que no encima de esto el evento este trata de por ejemplo aquí panzón van a aportar en este héroe no pues tenemos que bloquear el héroe que nosotros queramos por ejemplo a mí me interesa kilón pues lo bloqueamos luego qué hacemos le vamos a visitar o cambiar el héroe pues primero le damos a cambiar el gratis ya que es gratis así que bueno por ejemplo que yo bloqueado aquí lo podemos bloquear el que quedamos pero sólo uno del programa iron y si nosotros empiezan nos tocarán de kilo así que si no si sale panzón y bloqueamos pues nos puede jugar por dos de piezas así que aquí no nos ha salido pero nos ha salido a mi pieza así que a ver yo tomar una captura esto porque el fondo que tiene ha sido empiezan mucho bastante y por una miniatura me puede servir así que ahora vamos a visitar gratis y vale no han salido piezas de de dar glider pero bueno da igual seguimos a ver porque en la versión en español bueno la versión en español no han regalado héroe y la versión en inglés sí a ver pues es fácil de responder en la versión en inglesa porque han regalado de héroe han regalado héroe porque cumplían dos años entonces como cumpleaños años con regalado a héroe obviamente creo que han sido héroe encima de todo y diréis pero por qué la versión español no ha regalado nada pues básicamente porque el héroe se ha regalado se ha regalado por los otros años y la versión en español no lleva dos años creo que lleva un año y unos dos tres meses que finnes por ejemplo jugó nada que salió y más o menos dice que salió por septiembre así que un año y pocos meses así que por eso no ha regalado héroe una versión española a lo mejor cuando cumplan dos años si es verdad que puedan regalar héroe tampoco lo aseguro así que no diga esa vez que pero le ha dicho que van a regalar héroe no no es así exactamente pero puede ser que cuando cumplan dos años pues decían de regalar algún héroe no y es simplemente por eso porque la versión española no ha cumplido dos años y ese héroe se regaló por los dos años de class of lord 2 así que la versión española la versión inglesa pues sí se regaló a ver ya que estoy aprovecho para comentaros que porque en la versión en inglesa da más cosas que la versión española eso es muy fácil la verdad es que si crees es un poco es bastante fácil en la versión española se gasta muchísimo más dinero bueno o sea la versión española en la versión inglesa se gasta muchísimo más dinero que la versión en español en la versión español no voy a dar exactamente cuánto hasta cada usuario pero yo quise ponerle así que la versión española genera variable mental no es exactamente eso por ejemplo 100 mil euros no sé si es mucho un poco no lo sé pero imaginaos que genera 100 mil euros un ejemplo pues la versión en inglesa generaría unos 700 mil euros sin exagerar entonces vosotros donde creen que se podrían más eventos y más cosas así pues la versión inglesa ya que se gasta y se compra el doble que la versión española así que es un poco obvio simplemente lo tenéis que pensar y ahí vendría la respuesta y este vídeo es un poco corto pero es que bueno mucho por la despedida así que yo lo subo sin ningún problema he sacado unos minutos para grabar así que ya está para decir lo que mañana subiré el vídeo del sorteo así que esto adentro al canal tenéis mi facebook bueno mi página de facebook en la descripción también es tener mi twitter por si me queréis dejar cualquier cosa y en el facebook y twitter de clase de los dos en español el oficial y también por si queréis saber algo de mi jefe x tenéis su canal en la descripción así que un saludo a todos y adiós